Oasis de Amor es un programa conducido por Sandy Caldera desde Tijuana, México y producido por Guadalupe Radio, en donde podrás descubrir el inmenso amor de Dios en medio de tus dificultades, con los mejores consejos para sanar. En esta ocasión para preguntarte o darte una, hacerte una pregunta muy importante, ¿no? ¿A quién le has cedido el control de tu vida? ¿A quién? O sea, ¿qué es para empezar el control de tu vida? ¿Cómo entender qué es el control de tu vida? ¿Quién debe ocupar el control de tu vida? Para empezar, yo creo que la palabra control ya desde ahí es un tanto complicada, ¿no? Porque a nadie nos gusta sentir ese control, sentir que alguien tiene que estar detrás de nosotros para hacer las cosas, ponernos el pie encima del cuello, decirnos cómo vivir, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es fuerte, es feo y es triste entender y comprender que a veces, sin querer, cedemos el control de nuestra vida a situaciones, a personas, a hechos que no son convenientes a nosotros, ¿no? Pero lo que pasa y por lo que cedemos mucho al control de nuestra vida es porque, siendo sincera con ustedes, siendo muy pero muy honesta con ustedes, yo creo que para mucha gente es mucho más sencillo que alguien controle tu vida, que alguien se haga cargo de tus decisiones, que alguien te diga cómo hacer, cuándo hacer, en qué momento, etcétera, porque entonces tú te deslindas, ¿no es cierto? De toda responsabilidad, te deslindas de todo factor, te deslindas de todo. Entonces, al final de cuentas, o al final del día, ese factor de ceder el control de tu vida va a terminarte rompiendo el corazón, ¿no? Rompiendo el alma, rompiendo en mil pedazos. ¿Por qué? A ver, el control de tu vida no lo debe tener nadie. Me atrevería a decirte que ni siquiera tú, ¿eh? O sea, dejárselo a Dios y empezar a vivir fluido. Es como bailar con la vida, aprender a bailar en, a veces en momentos bonitos, a veces en momentos muy feos, a veces en momentos muy oscuros, a veces en momentos muy claros y muy de paz. Y digo, yo no sé si a ustedes les haya pasado, ¿no? Pero hay momentos en la vida en los que tú dices, caray, o sea, como que todo sale al revés, como que todo me, me está pegando en la cara, como que todo va encaminado a, a no se puede, ¿no? A vamos mal, a vamos al revés de lo que deberíamos de ir, ¿no? Entonces, esa parte es súper complicada para quien la está viviendo. Entonces, muchas veces buscas que tus padres, que tus hermanos, que tus amigos, que tu pareja, se haga cargo de ti, se haga cargo de ti, se haga cargo de tu persona, porque el mensaje que te estás mandando a ti mismo es, no puedo conmigo. Honestamente, no puedo con mi vida, no puedo con mi existencia, no puedo con mi persona. Entonces, ocupo a alguien que venga a rescatarme, a decirme qué quiero, cómo lo quiero, cuando lo quiero, que venga y hasta me pida la comida, que quiero pedir, que venga y me diga qué quiero hacer, cómo quiero pensar, y pues no. Miren, las verdaderas relaciones, las que trascienden, las que logran, son aquellas donde hay un ganar, ganar, ceder, ceder, te das, pero también la persona se da. Y ahí es donde viene esa reciprocidad preciosa, increíble, que al final de cuentas es ese compartir de almas, ¿no? Ese compartir de corazones. O sea, tú eres esa persona que desafortunadamente te ha tocado vivir cosas fuertes y que entonces lo que haces es decir, cedo el control de mi existencia, cedo el control de mi vida, cedo lo que soy a alguien para que se haga cargo de mí. Y entonces es cuando viene una situación súper horrible, súper fea, que es el terror, el miedo de quedarte solo. Porque no es, o sea, no es un miedo común, es un terror, es un pánico, es donde se dan esas relaciones tóxicas de no importa que me pegues, no importa que me pongas los cuernos, no importa que me seas infiel, no importa que te vayas con otras, no importa que no me busques, no importa que no me llames, no importa que no hagas nada por mí, pero no me dejes. A ver, no, 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 no. Cuando tú empiezas a invertir un poquito más en tu amor propio, la vida te cambia, la vida se te transforma, la vida se te modifica, porque al final de cuentas te percatas de que nadie es totalmente indispensable en tu vida. Y es donde empiezas por primera vez en mucho tiempo a hacerte cargo de ti. Mira qué lindo, te empiezas a hacer cargo de ti. ¿Qué quiere decir? Que me atrevo a tomar decisiones, que empiezo a enfrentar riesgos, que empiezo a levantar vuelo, eso es lo que empiezo a hacer. Y me atrevo, y me aviento, y lucho por eso, ¿no? Entonces, son de esas pequeñas grandes cosas que dices tú, ok, quiero atreverme. Pero, ¿qué pasa cuando ni siquiera sabes quién eres? Por eso también cedes tanto el control. Porque ocupas que los demás te aprueben y te digan, ¿quién eres? Ocupas que te definan, ocupas que te digan, ok, tú eres esta persona, tú piensas así, tú eres este ser humano, tú actúas así, tú esto, tú aquello. Y pues, no, no te define lo que los demás dicen de ti, te define lo que tú piensas de ti. Esas son las áreas donde yo quiero que invirtamos mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho tesón, o sea, vuélvete tenaz en ese aspecto. Porque la tenacidad es algo fabuloso, es algo increíble. Y atrévete a tomar el control, tú. Si a veces va a ser complicado va a ser complicado porque lo que tú más deseas es que alguien te diga qué hacer para no ser responsable de tu propia existencia y de tu propia vida. lo que tú quieres es que alguien venga y te diga ok, párate aquí, ponte así, di esto, haz aquello, no digas, no pienses, no hagas para que si te equivocas tengas a quien echarle la culpa. En muchas terapias a mí me han dicho, fíjate, Sandy, pero es que tú no nos dices qué debemos de hacer. jamás les voy a decir qué deben de hacer. Yo puedo inducir, invitar, persuadir, pero yo no puedo de ninguna manera imponer. puedo acompañar, pero no puedo guiar. Y a veces nos hemos preguntado, ¿no? ¿Por qué me pasa todo lo que me pasa? ¿Por qué la gente me trata como me trata? ¿Por qué en la vida me va como me va? Y a esas tres preguntas hay tres respuestas muy puntuales. ¿Qué has hecho tú? ¿De qué te responsabilizas tú? ¿Qué no has hecho tú? y son preguntas fuertes, muy fuertes y que marcan una tremenda diferencia en la vida humana. ¿Sí? Porque al final de cuentas todo lo que tú hagas impacta no nada más en ti, impacta en los que te rodean. impacta en la gente que tienes a tu alrededor. Entonces, en este preciso instante me encantaría y te lo digo así, me encantaría que pudieras empezar a cuestionarte. A ver, a mí ¿qué me gusta comer a mí? ¿Qué me gusta? ¿Qué disfruto? ¿Qué digo yo? ¡Guau, qué rico! ¿Qué me gusta comer a mí? ¿A dónde me gusta ir a mí? ¿Qué quiero hacer yo esta mañana? Y como a veces no sabemos, pues déjame decirte que eso al final de cuenta lo delegamos a otras personas. Se los delegamos a otros seres humanos. Para continuar disfrutando de este oasis de amor, descarga sin costo la aplicación de Guadalupe Radio, registra tus datos y disfruta de más contenidos como este cada día para sanar desde tu interior.